Muy buenas para todos, mi nombre es Joel Fernández y con la asesoría del licenciado Roque Vergara nos hemos tomado la libertad de realizar una propuesta para la estructuración de las clases modalidad virtual en básica primaria debido a las continuas observaciones de los padres de familia. Nuestra experiencia en el ámbito universitario por esta modalidad virtual nos ha permitido discernir ciertas habilidades y ciertos conceptos que queremos aportar y queremos sugerir para esta modalidad que ha sido tan compleja en nuestro colegio. Comencemos. Las recomendaciones antes de crear una guía. Es importante saber que en clases virtuales las temáticas que se dan son muy puntuales, muy concretas. Es importante saber esto a la hora de montar la guía. También el docente debe ser flexible, pero no solamente estamos hablando de flexibilidad con el tiempo, sino ser flexible a la hora de colocar al alcance de los niños las herramientas suficientes para que puedan realizar las actividades. También es importante entender y reflexionar sobre el padre de familia, el cual no es profesor en la mayoría de los casos. Por lo tanto, no cuenta con esos conocimientos que de pronto cuenta un docente para transmitir la información como lo haría un profesional. Es por eso importante también entender que a la hora de construir una guía de trabajo no se puede planear una clase como si estuviéramos en el salón o en el aula. Y ese ha sido uno de los mayores errores que hemos cometido. Intentamos realizar guías basadas en nuestra experiencia en el salón de clases. Y no debemos pensar en eso, debemos pensar en que deben ser guías acomodadas hacia la casa, hacia los padres de familia para que puedan facilitar el proceso académico. No todas las actividades deben ser cognitivas. Es importante plantear ejercicios lúdicos y dinámicos que permitan al niño relajarse, que permitan al niño mantenerse sin estrés. También hay que motivar al padre de familia o darle a entender al padre que el 80% del aprendizaje se logra por la disposición del estudiante. Para lograr esto es importante mantener la motivación. La motivación del niño es fundamental en esta modalidad. Recordemos que el docente solo es un guía aquí y no es un transmisor de conocimientos como lo viene siendo en la modalidad presencial. Ahora vamos a realizar o a compartir algunas recomendaciones para la creación de la guía. Vamos a ir un paso a paso. Primero, el tiempo para realizar la guía. Para realizar estas actividades, el tiempo estimado para cada actividad debe ser de 7 días. Hay que ser flexibles con el tiempo. No importa si la actividad es muy sencilla. Recordemos que nuestros estudiantes no solamente tienen una actividad por día, sino que tienen 4, 4, 3, 4, inclusive a veces 5. Entonces, es importante que le demos a los niños esta flexibilidad. Y ese ha sido un error que hemos cometido, ya que en muchos casos los padres se han quejado de que no han contado con el tiempo suficiente, ya que tienen 2 o 3 niños en la casa y que no pueden realizar todas las actividades en el tiempo programado. Por eso es importante lo de los 7 días. Si su materia, por ejemplo, matemáticas, tiene 2 veces a la semana, eso no interfiere con esto, ya que si uno monta una actividad el día martes, puede dejarla hasta el día lunes de la siguiente semana o hasta el mismo martes. Y la próxima clase puede ser el viernes, también la puedes dejar desde ese viernes hasta 7 días más adelante. Lo importante es que el niño cuente con el tiempo suficiente para realizar todas las actividades. En el inicio de clase. El inicio de clase, aunque nosotros no tenemos un modelo como tal planteado en nuestro colegio, digamos que la base de nuestro colegio es el constructivismo, ¿cierto? O sea, que los niños con sus ideas previas crean, construyan su propio conocimiento. Por eso es importante no olvidar que en el inicio de clase debemos montar una situación problema y una pregunta problema, pero para reflexionar. No para copiar, no para que se vea en la libreta, no. Simplemente es para que ellos reflexionen sobre ello y no hay necesidad ni de copiar en el cuaderno ni de evidenciarlo por medio de fotos en la libreta. Eso es un doble trabajo y un desgaste para los estudiantes que en este momento no es necesario. El momento de la explicación. Es muy importante que aparte de los videos, que ayuden a fortalecer las temáticas que estemos dando para que el niño sienta esa conexión con nosotros, es importante realizar videos de nuestra propia autoría. Aquí les comento que no se recomienda enviar videos directamente a la plataforma. ¿Por qué? Porque en la plataforma, aunque sí se puede hacer, demora mucho más en cargarse. Entonces, un profesor que tiene, por ejemplo, que montar su actividad el día lunes a la primera hora, mientras que le carga el video, se hace en las 11, 12 del día. ¿Qué pasa? Que los demás grupos de padres comienzan a preguntar por el video, por el video y se crea un caos. ¿Pero por qué? Porque se demora demasiado en montar el video. Aparte de que el internet pesa más en esta plataforma que en otras plataformas. Eso quiere decir que un chico que tenga un internet de pronto muy básico, se le va a dificultar ver un video que está montado directamente en la plataforma. Es por eso que se recomienda las siguientes herramientas para compartir los videos. YouTube, que es el más conocido. Uno monta o carga el video en YouTube, eso le genera un link. Y el link es el que se le va a aportar o a compartir al padre de familia. ScreenOmatic, que es la herramienta que estoy utilizando ahora mismo, permite también grabar videos y también puedes arrojar un link en donde los estudiantes pueden observar el video. Vimeo es una plataforma muy parecida a YouTube. También para montar los videos. Google Drive, que viene con tu cuenta de Gmail. Allí también puedes montar el video. Aunque con Google Drive a veces pasa lo que pasa con la plataforma. A veces pesa mucho y demora de pronto en cargar el video. Y Facebook, la facilidad que te da Facebook es que tú puedes montar videos en vivo. Y el tiempo límite, no hay tiempo límite. Puede ser de una hora, hora y media. Esto se recomienda para clases que sean muy largas. Muy largas, ¿ok? Ya lo que son, no son videos de explicación, sino de interacción, si se recomienda obviamente la aplicación Zoom. Ahora, hablemos sobre el desarrollo de la clase como tal, la consolidación. Recordemos que en esta fase nosotros debemos de suministrar a los estudiantes el concepto. El concepto debe ser puntual y debe ser corto. Además, no se deben tomar conceptos del libro. Y no se debe pedir evidencias, o sea, fotos de esta actividad. Ya que es algo que los niños deben de hacer. Pero entonces tendríamos que, los pondríamos a trabajar doble. Escribir y luego montar un archivo de Word con las imágenes. Sería doble trabajo para ellos. Y la idea, recuerden, es ser flexible con ellos. A la hora de realizar las actividades, si son actividades de libro, se recomienda no más de una hoja, desde primero a tercero, y máximo dos hojas de cuarto o quinto. Si de pronto tú mandas un punto de una hoja y otro punto de otra hoja, estaría bien. Pero no hacer actividades de libros extensos, no sobrecargar al niño con esto. También es importante no pedir evidencia de esta fase. Esta fase, la evidencia que nosotros vamos a tener, la vamos a tener cuando hagamos la evaluación. Mas no es necesario esto, porque no hay ninguna forma de que nosotros evidenciemos de que en verdad el niño realizó estas actividades por su propia cuenta. Recordemos que las actividades deben ser acordes a las temáticas estudiadas. En muchas ocasiones se ha notificado, o por parte de los padres de familia, que el profesor explica una cosa, pero cuando vienen los ejercicios, vienen otras temáticas. Entonces es muy importante la relación entre ellas. Es importante también motivar al estudiante y al padre de familia a realizar las actividades, explicándoles que por medio de estas actividades es que podrán tener éxito en las evaluaciones que se harán a futuro. Ok, ahora la hora de la evaluación. Importantísimo esto. Recordemos que hay tres tipos de evaluación, ¿cierto? Pero las que más se utilizan en esta modalidad son la auto-evaluación, en donde podemos, como podemos ver aquí, podemos colocar una lista de cotejos sobre las temáticas explicadas y también tenemos la hetero-evaluación. En la hetero-evaluación nosotros podemos tomar la nota de los estudiantes. Para esto se recomienda que solo sea un recurso. Se proponen los siguientes recursos. Primero, un recurso que tenga la plataforma. Sin embargo, nosotros sabemos que no todo el tiempo, no todas las temáticas educa tienen recursos. Entonces, si está el recurso, lo más recomendable es que sea un recurso de plataforma Educa, sino que sea un documento de Word basado en los ejercicios que se realizaron en las páginas propuestas para así evidenciar que el estudiante en verdad trabajó y consignó o adquirió todos los conocimientos requeridos. Se puede hacer un documento de Word y allí mismo yo pueden contestar y enviar ese documento. O, por medio de Google Formulario, que es una herramienta muy buena que tiene Google porque nos permite realizar exámenes, cuises y talleres, todos con opciones múltiples, nos arroja las notas inmediatamente, le podemos poner fechas límites a ellas y solamente cuando tú creas la actividad, simplemente tú lo que vas a compartir con el estudiante es el link. Él ingresa allí y automáticamente la lleva hacia el taller, examen o quiz que usted formuló y él mismo al finalizar le arroja al estudiante la nota y también nos permite calificar de una forma más rápida. Entonces, esta es una muy buena opción. En YouTube hay muchos tutoriales que nos explican cómo utilizar el Google Formulario y es muy sencillo. Ok, unas recomendaciones finales y tener en cuenta. Primero, no solicitar evidencia en el cuaderno o libro por fotos. No es necesario. Como les dije ahorita, la forma de evaluar a los estudiantes lo podemos hacer de otra forma. No necesitamos tener esa evidencia de fotos. Eso es lo que hace es cargar al estudiante, cargar al padre de familia. Solamente dibujo y educación física pueden solicitar fotos como evidencia, pues por la modalidad que ellos trabajan. Las fotos solo deben ser usadas como una herramienta pedagógica, por ejemplo, un collage, pero no como una forma de evidenciar o tomar notas por parte del profesor. Se recomienda también crear un foro de inquietudes por cada guía. Cada vez que usted monte una guía, enseguida puede montar un foro de inquietudes. Eso permite al padre de familia centrarse, ser de pronto un poquito más específico y poder ir al foro y plantear la inquietud que tenga. Y nos permite interactuar de una forma más cercana con el padre de familia. Recuerde que no solo es montar actividades del libro, sino que también fomentar actividades lúdicas, como juegos, retos, que permitan al estudiante tomar pausas activas dentro de las clases virtuales. Y por último, es importante para el docente reflexionar en que los tiempos están cambiando y que la continua actualización de nuestra parte pedagógica es necesaria y creo que en este momento se hace más visible que en cualquier otro. Es por eso que yo invito a mis compañeros a estar continuamente actualizándose sobre las diferentes herramientas tecnológicas que pueden servirnos como estrategias pedagógicas dentro del aula de clases virtuales. Bueno, no siendo más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Feliz resto de día. Adiós. Gracias. Gracias.